A raíz de una, hubo en el año 92, creo que hubo una sequía muy importante aquí en España y como nosotros estamos viendo los desescarches de las cámaras continuamente, pues se me hacía oye, ¿por qué no hacemos una máquina capaz de aprovechar esa aura del desescarche? Y empezamos pues ahí, ahí salió una máquina que es capaz de condensar el vapor de agua del aire en cantidades importantes, esta máquina aquí es para 5.000 litros y nos hemos llevado a la sorpresa que en las condiciones actuales de aquí, de 34 grados cada hora y un 40% de humedad reactiva, está haciendo unos 6.000 litros al día. Hoy hace 34 grados, pero ayer o anteayer estaba trabajando con 40 grados y humedades relativas de un 20%. Nosotros tenemos la mayor máquina que hemos hecho, la tenemos en Irán, que es una máquina que produce 15.000 litros de agua y la tienen integrante y la pueden llevar a cualquier sitio, ¿no? Y entonces pues, pues en condiciones de hasta, nosotros 40 grados y un 15% de humedad, pues hacemos agua, sin problema.